Muchas gracias, buenas noches, feliz Vendimia San Rafael, y bueno, orgullosos nuevamente de estar sobre el escenario de Chacho Santa Cruz y acompañados de dos grandes conductores, amigos, colegas, Pablo Reche y José Carlos López, así que feliz. Lo de grande lo dijo, no, por la edad, ella también es grande, ella también es grande, no, muy contento, la verdad que, y vos sabés que a pesar de vivirlo, tener transmisiones, uno siempre tiene una cosita acá de nervios ahora antes de empezar, se nota, se nota, bueno, y contento por la gente, está muy predispuesta, así que vamos a festejar una Vendimia Más. Bueno, claro, sí, sí, totalmente, totalmente, pero bueno, es hasta que se sube y se dice la primera palabra a toda esta gente que está esta noche aquí en este anfiteatro, y bueno, y ahí ya nos soltamos y listo, ¿no? Y pasa ese momento, pero bueno, contento nuevamente de haber sido convocado y ojalá que tengamos una excelente Vendimia, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias y gracias por acompañarnos un año más.